Hola, el día de hoy quiero compartir contigo algunos tips acerca de cómo buscar canciones que no conoces con Google y otros tips acerca de YouTube Music. Desde tu teléfono. Iniciamos con la pantalla principal del teléfono en la barra de Google. Le vamos a dar al botón de micrófono, al ícono de micrófono. Una vez en ícono de micrófono, vamos a la parte inferior, buscar una canción. Y luego, imagínate que empieza a sonar la canción que no conoces. Y voilà, te escribe el nombre de la canción, el artista. Entonces, ahora, vamos a YouTube Music.